Ranger Suárez, ¿cómo te sientes? ¿Un juego en el cual ustedes desearían ganar? Sí, venimos con la meta, que es ganar. Obviamente ganamos ayer, estamos arriba, pero hoy queremos ganar. ¿Qué tan importante fue la victoria de ayer? Sí, muy importante. Él nos hizo tremendo trabajo, el equipo hizo bastante carrera, muy bien. Demasiado bueno tuvo ese juego ganado ayer. El picheo de ustedes, ¿cómo se sienten hasta un equipo como los Bravos? Nos sentimos bastante confiados unos al otro, nos apoyamos unos al otro y yo creo que esa ha sido la clave que hemos tenido este año. El despertar de hockey y Brian Harper que están haciendo un trabajo poderoso, ¿qué tanta confianza le dan a ustedes en el motículo? No, como te dije, la mayor carrera que podamos hacer para uno de los lanzadores es más, ¿me entiendes? Se siente uno más confiado ahí en seguir lanzando. El momento de estar acá, esa trayectoria, ¿lo pensaron? Sí, ese era el objetivo. El objetivo es ganar la Serie Mundial, pero vamos paso a paso. Ya logramos pasar a los playoffs, estamos aquí ahora mismo y el objetivo es llegar a la Serie Mundial y ganarla. Nueve victorias más. Sí, con el favor de Dios la lograremos este año. ¿Tú crees que este es el año para ustedes lograr lo máximo que viene siendo el anillo de la Serie Mundial? Sí, mira, como te dije, lo hemos trabajado todo el año, estamos enfocados en eso y creo que este año con el favor de Dios se nos va a dar. ¿Crees que termina hoy? Sí, vamos con todo hoy, hoy vamos a tratar de ganar el juego, vamos a ver qué pasa durante el juego. Saludos para esa fanaticada venezolana, latinoamericana que hoy está de pie viendo este juego. Sí, un saludo a toda mi gente de allá de Venezuela, en especial de Encarora, de donde yo soy, le mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.